... Bueno, intendente, recién acaba de inaugurar esta feria, ¿cómo la está viendo? Bien, Bárbara, medio apurado, porque para que Eclesia no pueda cantar, ¿no? Porque la última vez que vino se largó la lluvia, aquel 24, 25 enero no pudo cantar. Por eso apurado, pero contento, mucha, mucha gente. Veo que es un éxito total y esto se debe a la buena predisposición y al empeño que pone César en todo lo que hace, ¿no? Y a todo lo que lo acompaña, ¿no? Así que estamos contentos y ojalá no llueva y podamos deleitarnos de la fiesta. Gracias. César, realmente importante. Sí, bueno, por suerte se pudo realizar este año con muchísimo esfuerzo, con muchísimo apoyo de Ricardo y de todos los compañeros de la gestión, de la municipalidad. Trabajamos muy codo a codo, una vez más, con los artistas independientes de salto, con los artesanos en este caso, con músicos también. El escenario está poblado de músicos y bailarines de salto, así que el marco de público es muy lindo. Y lo mismo, esperamos que el tiempo nos acompañe para poder seguir disfrutando. Bueno, y todos los artesanos están contentos con la atención que tuvo Salto, ¿eh? Todo lo que nos dicen. Sí, bueno, hicimos un esfuerzo enorme para poder recibir a todos de la mejor manera. Bueno, felicitaciones a todos. Gracias.